A día de hoy creo que quedan 3.500 inscripciones hechas actualmente. 3.500 ya hemos superado la cifra del año pasado, pero es que Concrece es la que más inscritos tiene de todo el sureste español y eso es muy importante y de alabar de una nueva organización que tenga ese éxito. Todos los atletas que estén inscritos podrán recoger sus dorsales en el corte inglés, tanto del tiro como de la Gran Vía. Lunes, perdón, domingo, mañana y tarde de 11 a 2 y de 5 a 9 y el martes por la mañana de 11 a 1 de la mediodía los rezagados podrán también recoger sus dorsales en el centro asignado, tanto del corte inglés del tiro como de la Gran Vía con su bolsa de corredor, torsal y tiro. El recorrido es totalmente una novedad, no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el de ediciones anteriores y para ello vamos a hacer la zona de salida y meta, la Gran Vía, salida a la altura de la Plaza Santa Isabel y Banco de España y luego por tema también de organización vamos a retrasar lo que es la zona de meta a la altura del corte inglés y de Caja Murcia estará la meta, donde tendremos todos los equipos de federación de socorrismo, fisioterapeuta, adentroamiento con entrela, levante y coca-cola, camión-podium, gracias a CanLive, en fin, una serie de empresas colaboradoras dentro de esa zona comercial. saldremos dirección Puente de los Peligros, no, creo recordar, dirección salta al barrio del Carmen, por la Plaza Martín de Torner, Avenida Canalejas, ¿vale? seguidamente ya lo que tenemos, bordeamos el jardín de Florio de Blanca y vamos a Avenida Río de Segura, saliendo a Plaza de los Pontarios, junto al Puente de Hierro y ya pasamos seguidamente a la Avenida Infante Juan Manuel, viramos, lateral de Ronda Sur, llegamos hasta el Hospital Reina Sofía y ya tomamos Ronda Garay hasta la Plaza de la Cruz Roja, una vez que llegamos a la Plaza de la Cruz Roja, volvemos otra vez hasta Ronda Garay y pasaremos hasta la Plaza de Toros de la Condomina, Obispo de Frutos, pasaremos por la Universidad, por la Avenida del Rector José de Hustado, Calle Greco, luego pasaremos dirección Puerta Nueva y bordearemos otra vez, otra vez, la Merced, subiendo hacia la calle, Alejandro Siquet, Isidoro de la Cierva y a la altura de la calle Vía Apóstolo, calle San Patricio, Tomás Maestre y ya tomaremos mano derecha, Gran Vía, Escriptor Salcillo, hasta llegar a la Médica. Antes de una competición es una gran fiesta, es la fiesta del deporte, aquí no se trata, sí que es importante, y más yo que he sido deportista, que lo importante es ganar, pero en este caso es participar, saber disfrutar del momento, despedir el año haciendo ese ejercicio físico, ese deporte.